Vale, aseguramiento asegurado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, vale Modo acción es lo clásico Gracias por ver el video Mis verdaderos Yarans Les hablo armado con la verdad Por mucho tiempo los políticos robaron este país Pero ustedes eligieron una visión, una cura, un camino al paraíso Diviro, creado por nuestros brillantes científicos Es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer Es cultivado dentro de nuestro tabaco y modificado con el fertilizante más puro Diviro es la llave para reconstruir el paraíso Pero el paraíso tiene un costo Esto no lo entenderán nuestros enemigos Yara no me eligió para que hiciera lo fácil Sino para hacer lo correcto Y con un enfoque renovado les presento el plan del paraíso Los verdaderos Yaranos de la isla serán elegidos para producir suficiente vivir o para curar al mundo y salvar al país Estos Yaranos con suerte serán elegidos al azar Incluso mi propio hijo Diego podría ser elegido Oye Dani Y como un verdadero Yarano Apaga esa mierda Termina con una sonrisa en el ron Precisamente Eso es lo que quiere Castillo Basta ya Alita ¿Crees que solo se llevan a verdaderos Yaranos? No, a maquinados, pobres, huérfanos como nosotros Él está regresando la esclavitud ¡Ayara! No puedes huir de esto Espera, tú nos abandonaste Te fuiste a la selva con esos guerrilleros Libertad Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García No, es hora de despedirnos Dani Di algo, carajo Vamos a elegir el chico Porque... Porque sí ¿Tú bien? Eh, yo bien ¿Tú bien? Escribieron mal mi nombre Dani Podrías ayudar a Libertad Te entrenaron Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda Ven con nosotros, Lita Coño Nunca me escuchas, Dani Oye Ya es hora El bot espera Bebidas en México Cena en Miami Coño Malditos apagones Es mucho para un apagón Coño Oye ¿Te pasa? El pinta al mundo Los reclutados deben reportarse Entran para reconstruir el paraíso Toma Toma ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse Entran para reconstruir el paraíso Todos nos iremos Alejo, no Los reclutados deben reportarse Alejo, abajo A la mierda, Castillo Por listo Por listo Los reclutados deben reportarse Entran para reconstruir el paraíso Dani Deberíamos irnos Ahora El bote Ven conmigo Entran para reconstruir el paraíso Si Vamos, Dani Voy a hacer una cosa antes Espérate Voy a hacer una cosa antes Vale Esta es la traducción Supuestamente al español En plan Al español de España ¿Cómo es el latino? Porque viendo Es verdad Que va a estar en En latino Quiero ver Cuál es la mejor versión Para jugarlo así Porque Español-latino A ver Un segundo Vale Vale Es exactamente igual O sea Me estás diciendo Que hay dos Dos de audio Y suenan exactamente igual Supuestamente Este es el latino Vale Bueno Pues entonces no me rayo No separe Hay que llegar al bote Está bien Cuando lleguemos a Mayara Nos despedimos De ahí Lo prometo Los reclutados Deben reportarse Entran para reconstruir el paraíso Al suelo Al suelo Coño Es exactamente igual Es exactamente igual Que siempre No me obligues a hacer algo Por aquí No me resistiré No me resistiré Por favor Me va a una familia No disparen No disparen No disparen Ok Ok Coño Ok Ok Corre Corre Entra en la alcantarilla ¿A dónde carajos Me llevas Me Me flipa Que cuando salió El juego Vale Vale Es mucha sangre Ya casi llegamos La salida está allá arriba Bien El bote No nos esperará Vale Traidores Falsos llaranos Los veo Traidores Soldados Por ahí hay falsos llaranos No te pierdas, Lita Vale Um Corre Coño Hola No No Uff ¡Uh! ¡Corre! Marco, siempre haciendo nuevos amigos. ¡Dani! Llegan tarde. ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto para su familia. ¡Mentira! ¡Alejo es huérfano! Alejo ya no irá a ninguna parte. Vamos, Marco. Déjalo subir. ¡Vamos! Buen hombre. ¡Qué carajo, Zingao! ¡Déjanos subir! Gracias. No te preocupes, chamaco. Toma. Es lo único que tengo. Esto no está bien, Dani. Deberíamos luchar, no huir con los yanquis. Alejo te dio un maldito regalo, Olita. Sobreviviremos. Como en el orfanato, como en la academia. ¿Qué fue eso? No. Por favor, no. Este es un bote pesquero. ¡Dios mío! ¡No! 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 Antes de ser el presidente, mi papá amaba pescar. Nos subíamos a un bote como este, y atrapábamos peces, y luego los liberábamos. Me decía, no tiene que ser por tu estómago, mijo. Es por el desafío. Excepto cuando atrapó un marlín grande, gordo y jugoso. Estaba muy orgulloso como para dejarlo. ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! Hoy atrapé a un pez muy grande. ¿No es así, Diego? ¡Diego! No puede ser. Te atrapé, mijo. Ya es hora de llevarte a casa. No quiero seguir con esto, papá. No tenemos opción. Déjalos ir. Pueden trabajar, hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Podrían ser buenos trabajadores. Ayudarían a reconstruir el paraíso. Pero si querías que vivieran, nunca debiste haber subido a este maldito bote. Trece años. Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo. A estos peces... A ver si. Los atraparemos. Y los soldaremos. Gracias por arme. ¡Para la puerta por tu madre! ¡Para la puerta por tu madre! ¡Para la puerta por tu madre! ¡Abrada! ¿Pero qué cojones pasó? ¡Los jodieron! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hey! ¡¡¡Muantillo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lita! No siento las piernas. Carajo, esto es mi culpa. Mi teléfono. Olvida, Lolita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara, Libertad, Julio, Carajo, Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código como cuando éramos niños. Basta, Anita. Espera, buscaré a yo.